Hola amigos, bienvenidos a Pandido y a este super capítulo de Playmobil Detectives, presentándoles hoy día un inocente gatito. Hey Malte, ¿tenemos algo para hoy día? No lo sé, no lo sé. Tenemos que revisar. Mientras tanto veamos qué tareas hemos hecho. A ver, sí, veamos la lista. Aquí tenemos sí, esto, esto. Ya está todo listo. Oh no, mira, tenemos una carta roja. Viene con urgencia. Es de Andreas. Dice que su gatito está muy mal en la veterinaria. Justamente hoy día tenemos que ir a ponerle la vacuna a Sherlock. Ok, entonces vamos con Sherlock y así aprovechamos de ver a Andrea, seguramente está ahí. Hola. Hola muchachos, ¿qué se les ofrece? Bueno, nuestro perro Sherlock tiene que ponerse una inyección hoy día. Ah, sí, por supuesto, déjenme ver. Aquí está, Sherlock, a las 11.30. Perfecto. Tomen asiento, por favor, ya los van a llamar. Gracias. Hey, Andreas, ¿tú también estás por aquí? Sí, amigos, tengo a mi gatito enfermo. Algo le ha pasado en su estómago. El pobrecito estaba tiritando y no quiere comer nada, nada. Estoy muy preocupado. No sé qué ha pasado. De repente se escapó y después amaneció así, tan enfermito. Mmm, ok. Mira, nosotros venimos con nuestro perrito Sherlock. Tiene que ponerse una inyección. Ah, sí, pero ¿en qué me puede ayudar en eso? ¿Qué me puede...? Momento. Nuestro perro es un gran, gran detective. Él te va a ayudar. Deja que le pongan la vacuna y ya verás. En cualquier momento nos llaman. Bueno, cuéntanos más detalle, Andreas. Sí, él estaba lo más bien conmigo, mi gatito, y de repente... Ah, o no. Momento, Andreas. Ahí viene la doctora. Malte, es hora que llevemos a Sherlock con la doctora. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Aquí estás, Sherlock. Qué gusto verte. Doctora, por favor, sea muy suave. Por supuesto. Esto no le va a doler nada a tu perrito. Vas a sentir un pequeño pinchazo. Así, un, dos, tres... Y listo. Ok, ya estamos. ¿Ves? Ha sido así de fácil. ¿Ves? Que no le ha dolido nada. Ahora sí, tu perrito está protegido. Gracias, doctora. Bueno, ¿nos puede decir algo del gatito de Andreas? ¿Qué les dijo la doctora de mi gato? Que posiblemente... Está muy enfermo del estómago. Sí, sí, a mí también me dijo eso. ¿Y sospechas algo? Un sospecho que alguien lo envenenó. ¿Eh? ¿Que alguien lo envenenó? Esas son palabras muy fuertes. Bueno, en algún momento te llamará la doctora y te dirá... ¡Ahí, ahí me están llamando! ¡Oh, no! ¿Qué habrá sido? Hola, muchacho. Doctora, dígame qué pasó. Bueno, como lo sospechaba, tu gatito fue envenenado. Da gracias a Dios que no se ha muerto. Por suerte recibió unas gotas de veneno bajas, pero si hubiese comido una segunda dosis, se muere. ¡Oh, no! Mi gatito, gatito mío. ¿Qué tengo que hacer ahora, doctora? ¿Qué es lo mejor? Bueno, tendrá que quedarse aquí un par de noches, porque tengo que darles unos antibióticos y dejarle una observación. Pero va a salir todo bien. Tranquilo, Andreas. Sí, doctora. Sí, estaré tranquilo. ¿Lo puedo venir a ver mañana? Por supuesto, muchacho. Gracias, doctora. Oh, mi querido. Muchachos. Andreas, ¿qué te dijo la doctora? Efectivamente, fue un envenenamiento. Muchachos, tenemos que ver quién hizo eso. No puede ser. No puede ser. Es muy peligroso. Imagínense envenenar a su perro Sherlock, o a más animales, o incluso a niños. Eso es muy peligroso. Tenemos que ir a ver. ¿Ustedes pueden tomar el caso como detectives que son? Pero por supuesto, Andreas. Nosotros somos los mejores detectives. Bueno, los mejores porque tenemos a Sherlock. ¿Qué dices, Malte? Sí, sí. Claro que sí. Vamos a averiguar este caso y vamos a llegar hasta el final. Hasta la policía, si es necesario. Oh, gracias, muchachos. Si quieren, los puedo acompañar. Mmm. Ok, Sherlock. Haz tu trabajo. Necesitamos buscar huellas. Sí, bueno, mi gatito siempre paseaba cerca de mi casa. Pero el otro día paseó por la calle desconocida. Tal vez podemos ir por allá. ¿Qué les parece? Eh, sí, puede ser una buena idea. La verdad es que no tenemos que agotar ninguna posibilidad. Qué bien, entonces, ¿vamos? Sí, vamos. Con este instrumento puedo ver mejor si hay alguna huella de tu gatito. Ajá. Ajá. Aquí no veo nada todavía. A ver, un poco más allá. Ajá. Ajá. ¿Has encontrado algo? No, nada. Nada. Ajá. Ajá. Ok, pero debería estar por aquí. Si el gato paseaba por aquí todos los días. Miren, miren. Aquí hay algo. Oh, wow. Esto sí que es una huella. A ver. Es carne. ¿Qué? ¿Carne? Sí, es carne. Y fíjate, tiene un color muy, muy extraño. ¿Habrá sido esto lo que estaba contaminado? Mira, sigamos a Sherlock. Oh, no. Y hay más trozos de carne. Mira, parece que estamos llegando al lugar. Oh, pero ¿quién puede haber hecho esto? Tenemos que verlo. Eh, ¿viste a ese hombre? Él lanzó los trozos de carne. Sigámoslo. Ok. Mira, yo me voy a agachar y tú te vas a subir sobre mi espalda. Vamos, Malte. Mira lo que dice. Escucha bien. Creo que yo un poco más de veneno en esta carne y listo. Tengo que matar a todos los gatos del vecindario. Son una plaga. Por lo menos ya sé que me he deshecho de algunos. No los he visto. ¡Qué horror! No, tenemos que llamar inmediatamente a la policía. Este hombre está loco. Está matando a todos los animales. Quiere matar a todos los gatos. Hoy día de nuevo iré. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ey, usted, hombre, queda detenido por matar a los animales. ¿Qué? 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 Sí, así es. Pero, ¿qué está diciendo, oficial? ¿Qué está diciendo? Yo soy inocente. Yo le quiero dar comida a los animales. No, hemos visto y tenemos prueba de que usted tiene carne contaminada para que los animales se mueran, especialmente los gatos. Oh, no, pero, no, 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 no. No hay nada que alegar. Usted se viene inmediatamente a la comisaría y se va a quedar detenido ahí unos cuantos años. Por malo, hombre malo, eso no se le hace a los animalitos. Así es, niños. Nunca hagan mal a los animales. Si quieren seguir viendo más y más capítulos entretenidos de Pandido TV, no olviden abonarse a nuestro canal, aquí a la izquierda de la pantalla. Y a la derecha de la pantalla encontrarán miles de aventuras tan entretenidas como estas. Nos vemos aquí en Pandido TV, tu canal de YouTube. ¡Gracias!